Son todo chicas, no sé qué les pasa a los chicos de este pueblo. El sábado por la tarde, las alumnas del curso de teatro del Instituto IES Valle del Giloca representaron la obra ¡Qué tíos más simpáticos! Está dirigida por Raquel Rodrigo y es una obra difícil para su edad, pero hay que enmarcarla dentro de un trabajo para la asignatura de literatura. Tan solo niñas son las que se caracterizaron para representar dicha función, que llenó el Teatro Auditonio de la Mocha. Ahora os dejamos con un nuevo fragmento de la representación. ¡Suéltame, hija! ¡Suéltame! ¡Que aún no sobran puertas para caminar! ¡Bravo, don Aníbal! ¡Qué temple de hombre! ¿Qué tal me ve usted, doctor? Estoy firme, ¿eh? Veo que es usted un espíritu fuerte. ¡Por Dios, tíos los espíritus! ¡Pero déjale, Fanny! ¡Esa ve las puertas con las que... ¡Suéltame, sin temor! ¡Que yo soy una roca! ¡Ya verán ustedes con qué entereza llegó el momento sobre! ¡Que se va usted a matar! ¡Por Dios, tío! ¡Tranquilos! ¡Que esta pierna aún me responde! ¡Pero siéntate, Aníbal! ¡Venga, le vamos a poner aquí! ¡Así! ¡Muy bien, tío! ¡Eres un ángel, a Paquito! ¿Y tú por qué has tardado tanto en traernos a este cielo, a este querubé? ¡Hombre, pues tío, yo no sabía si una muchacha tan modesta les gustaría a ustedes! ¡Pues no había de gustarnos, pobrecilla! ¿Qué era? ¿Que no tenías fortuna? ¡He vivido con unos cuantos perros! ¡Nada más, tío! ¡Pobre! ¡Tranquila! ¡Que tu tío tiene una fortuna para ti! ¡Si me opero mañana, te juro que esta noche haré tu estamento y no quedarás descontenta! ¡Ay, tío, que me asusté llorar! ¡Hombre, tío, pero dejármela a mí es como si se la dejara usted a ella! ¡Pues si la dejó a ella, tonto! ¡No que es tu mujer! ¡Ay, tío, pero vamos! ¡No se la agarro! Mira, Pani, no te pongas pesada, ¿eh? Bueno, toma el pulso, que es tu obligación. ¡Claro! Yo se lo encuentro de paisano. ¿Pero qué dice usted, Feito? Eh, quiere decir un pulso normal. Es que usa unos términos tan rudimentarios. Es que es muy inteligente este ayudante. Un poco remiso todavía. Claro, la inexperiencia. Le faltará un ojo clínico. Ah, no, no, no. Lo del ojo es tu padre Monón. Eh, que Monón era su antiguo profesor. Ah, pero ¿habrá estado usted en algún hospital? ¿Con el Ruma? Eh, con el doctor Ruma Estragoschi, un italiano muy famoso. Ah, pero también agarra usted la filología. Durante diez años se dedicó a locos. Y usted también. Yo a tontos. Cuéntele usted, maestro, cuéntale a mí qué es lo que les pasó con aquel monomaníaco persa. Cuente, cuente. Eh, bueno, que lo cuente, Feito. Lo que tiene más trasejo. Bueno, eso es que era un hombre que se creía alfombra y había que sacarle por el balcón todas las mañanas. Pues sí que han visto ustedes cosas. Hombre, figurese, diez años en los hospitales de Alemania. Ah, que usted ha estado en Alemania. Sí, sí. ¿Y sabe hablar alemán? Hombre, mejor que el español, que yo también. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me dan peñas a los de ahí. Que están enfermas. No, pero es que son alemanas y no hay quien las entienda. Un momento. Mi madre. Mirad, aquí hay dos hombres que saben vuestro idioma. Haced el favor de... Ah, sí, sí, claro. ¿Vale, volen si saben? Yo, mi madre, chico. Er, Charlie, in Blackwood's house. ¿Volen his kids frates me fer un dance? Eh, Amsterdam, Frankfurt, Wales, Timberton. Was? ¿Más que was, Wes? ¿Este me fot euro-pinsen? Ni pinsen ni polsen. Er, Charlie, manen y fúzcian a alguien. ¿Qué dice? Esto no hay quien lo conte. Morte, one guy. ¡Que braus house trash! ¿Qué dice? Que lo tiene que echar ahora mismo. Porque dice que esta fonda es una porquería. Que está llena de chinches. Chinchen birten morten. Fui en contra que es best en med got. Vale, y que usted es una cerda. Fuera, furcian larguen. Fuera, furcian larguen. A la calle ahora mismo. Fuera, furcian larguen. Perdón, a que no se muerde.